La segunda ola de la pandemia llegó hace rato y estamos viendo récords en contagios. El sistema de salud público y privado se encuentra completamente desbordado y ya empiezan a faltar las camas de terapia intensiva para atender a la población. Los gobiernos nacional y provinciales privilegian el lucro capitalista y las negociaciones con el FMI antes que la vida y la salud de la población. Después de semanas de parálisis, el presidente de la nación acaba de hacer anuncios, pero son por completo insuficientes tanto para enfrentar la pandemia como para asistir a los sectores populares que están damnificados por la cuarentena que se larga. Tenemos un programa para enfrentar esta nueva etapa. Planteamos la centralización del sistema de salud bajo el control de su personal. Ningún cierre de centros de salud que el Estado garantice su continuidad. Salario y nombramientos para todo el personal de salud. Reampliar la capacidad en camas de las terapias intensivas con el correspondiente personal especializado. Plan de vacunación bajo el control de los trabajadores de la salud. Inmediata intervención del laboratorio de Hugo Sigma y que el Estado asegure la continuidad y la ampliación de la producción en el territorio argentino. Deben suspenderse clases presenciales en todos los distritos donde el semáforo epidemiológico está en rojo. Desde luego que el Estado disponga la conectividad y las herramientas para que ningún estudiante ni docente quede afuera del sistema. Promovemos protocolos sanitarios bajo control obrero, testeos masivos, el aislamiento de todos los contactos estrechos en los lugares de trabajo, paralizando todas las actividades que sean necesarias. Formemos comités de trabajadores que en conexión con los barrios y toda la población planteen la suspensión de las actividades en todos los distritos donde la cuestión sanitaria esté definitivamente en riesgo. Debe evitarse la saturación del sistema de transporte, por eso todas las empresas que realizan actividades esenciales deben garantizar transporte para sus propios trabajadores. Ninguna rebaja salarial ante eventuales suspensiones de actividades. Prohibición absoluta de los despidos con estabilidad laboral. Salario mínimo de 60.000 pesos con paritarias sin techo y cláusulas gatillo. Seguro al parado de 40.000 pesos. Aumento de emergencia de 15.000 pesos a los jubilados. Para financiar este plan integral contra la pandemia es necesario tomar medidas de fondo. Hay que dejar de pagar la deuda, que es ilegítima y usuraria. Romper con el FMI. Y aplicar impuestos progresivos a todas las rentas capitalistas, de manera permanente y sistemática. Sumate a la lucha por este programa. Solo la intervención de los trabajadores ocupados y desocupados, de las mujeres y de la juventud, puede cambiar esta historia.